La masacre obedeció a un ajuste de cuentas entre bandas rivales que operan en este lugar. Estos dos hechos están vinculados. Una de las personas que fue ejecutada en la masacre de San Luis era familiar de quien aparentemente causó la masacre del 30 de enero. Estos sicarios realizaron, estamos investigando al menos siete asesinatos que ellos realizaron en la zona de Zacapa, que están vinculados con esta estructura criminal.